Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard de nuevo en Requiem. Estamos encima del Mammoth, recordáis que es esta especie, bueno, este pedazo de blindado como vemos aquí de la UNSC. Y bueno, estamos intentando destruir ese pozo gravitatorio que hace que la Infinity no pueda salir de aquí de Requiem. Ahora nos dirigimos a unos cañones y como veis el camino está cortado, o sea que el jefe maestro va a tener que hacérselo solo. Aquí, vale, tenemos aquí un rifle de francotirador, ¿no? Sí, va, perfecto. Vamos a echar un vistacillo, a ver qué. ¿Tú vas a caer otra vez? Me parece que ya caíste en el anterior episodio, ¿no? Vale, perfecto. Madre, cómo va este fusil, vaya salvajada yo. Colateral, colega. Venga. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Vale, muy bien. Venga. Venga, Master Chief. Poco a poco, tío, poco a poco que te conozco. Cáete, 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 cáete. Cuidadito que hay caballeros por aquí, ¿eh? Muérete, tío. Espera, voy a darle un poco más de chicha aquí al audio. ¡Ay, te quiero ver! ¡Qué malditos, eh, tío! Covenant. Caballeros. Oh, 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 Franco. Sí, 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 sí. Arriba un francotirador, tío. Más malo que todo, por cierto. ¡Joder! No, no, pero este, hostia, me puso las pilas. Venga, loco. Asómate. Hostia, es la leche, tío. Son buenísimos los rifles estos de Franco, tío. Uf, uf. Va, nosotros nada. Hombre, me he hecho mucho lúmero. Pues igual, sí. Hay otro allí. Mira, me ponen el ojo justamente donde tengo que disparar. Parar. Hostia, si no fuera por el rifle de Franco, que mal se pasaba en esta... ¡Venga, loco! ¡Mira! Está detrás de un espejo, de un cristal, tío. Algo. ¡Murición! Bien, 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 bien. Vale, vamos a coger un poco más. Eh, lo tengo por aquí. Venís aquí a morir, tío. Venís a morir, pero... Como vamos, como ovejas al matadero, colega. ¿Alguien más por ahí? Ah, hombre, aquí el que está detrás del espejo. El del cristal. Ahora se le ve, tío. Ahora ves el cristal. Antes no se le veía, tío. Vamos a cubrirnos por algún lado. Es que es una nave troll, ¿no? Te pone cristales en algunos sitios y en otros no. No había para cristales. Sin prisa, que ya sabemos qué pasa. Acabé que me morilo. ¡Hombre! Y kamikazes Hombre, no sé si hay munición ahí ¿Los escudos? ¿Qué? Aquí, vale Venga, adelante Suave, ¿eh? Tranqui, Richard, tranqui Tranquilidad Ya se pone un poco serio ya, ¿eh? Vale La mochila me da mucha vidilla, ya os lo digo Acá, arriba Eso no es calibre 50 Eso es calibre, qué sé yo, antimateria, colega Madre, tío Me aburrada, chaval Vale No, tengo uno detrás Como mola, tío Como mola Bueno, venga Vamos solante poco a poco, ¿eh? ¿Qué tenemos? ¿Llegar hasta allá atrás? Bueno, ya está aquí el pie, ¿eh? Tampoco Vale, objetivo, 100 metros ¡Dios! 70 metros Estoy rodeado, ¿eh? ¡Mierda! Asómate, asómate Vale ¡Uh! Granada, 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 granada ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Me estoy liando, me estoy liando, me estoy liando! ¡Faracotirador! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Hay un franco ahí arriba Joder, anda, que no hay que ir tranqui aquí ni nada, colega Venga, abajo escudo ¡Uf! ¡Dios! ¡Dios, qué troleada me acaba de hacer el amigo, tío! ¿Dónde estás, cacho, cabrón? Vale Ahí estás, ahí estás Venga, escudo abajo, escudo abajo Vale Ahí viene otro, ¿eh? De uno le quito el escudo De un tiro Vale ¿Cómo tengo? ¿No tengo munición? No, genial Vale, 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 vale Vale, vale, vale Eeeh... Rifle de tormenta Bueno Me valdrá Me valdrá Para llegar hasta allí Hombre, ahora Potencia de fuego, la verdad Es que me viene bien Uy, 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 uy Son perros, tío Flota, bicho Joder Joder, joder, joder Explota Mierda ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Vale Vale Pero... ¿Cuántos son, tío? ¿Qué haces ahí? Tengo que llevar la mochila cohete, tío Que no sé... No sé cómo va a ir la jugada Cortana Infinity Entramos en la estructura Forerunner Uy, no sé... Oye... No se oye nada, tío No sé qué oír de Red de Defensa, tío Entrecortados, pero coordenadas recibidas, Infinity La música es la hostia, tío Esa música cantada, tío Con voz Es... ¿Qué cojones? Ah, es por allí Sí, sí, es por aquí Objetivo, 40 metros Vale, es un ascensor Esas láminas de acero sonando... Este ascensor nos llevará directamente a las coordenadas que nos dio la Infinity Es como si esos centinelas quisieran que desactiváramos los cañones de partículas Podría ser una trampa Lo dices como si hubiese otra posibilidad Ah, realmente Al toro Miedito, eh Nos guían los centinelas, tío Tenía que haber traído el centinela, tío Es que no pensaba... No sabía cómo iba a ser la movida, tío Nos guían los centinelas, tío Hemos llegado a las coordenadas Este parece el lugar Tío, ¿y esa cantidad de... Centinelas por aquí? Muy fácil me parece a mí esto, tío Realmente el diseño es acojonante, eh, tío Venga No me gusta esto Cortana 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 Infinity Los cañones están desactivados ¿Qué aspecto tiene desde ahí? ¿Infinity? Cortana Aquí dentro ya ¿Qué? Cortana ¿Qué pasa? Cortana ¡Hostia, Cortana, tía! Encuentra a Cortana ¡Joder, qué fácil! Pero si se acaba... Bueno, pues nos quedamos sin Cortana, tío Pues la jefe maestro sin Cortana Es menos jefe maestro, eh Ya os lo digo, eh Este puente de luz Pues vamos allá Uy, uy, uy Qué mal rollo me está dando esto, tío ¿Qué, amigo? ¿Qué pasa aquí, tío? Cortana ¿Quién eres? Soy lo que queda de la Forerunner A la que llamaban la bibliotecaria Se conservaron mis recuerdos para ayudar a la humanidad en su camino hacia el manto Por desgracia Ese plan peligra El didacta se marcha de Requiem Pronto ¿A dónde? No debes permitirlo Se va Lo que busca es El compositor Que le permitirá contener al mayor... Un dispositivo que le permitirá contener al mayor enemigo Que han afrontado los Forerunner Los humanos ¿Vosotros? ¿Vosotros? La humanidad se expandió por las estrellas Con tremenda e inesperada violencia Cayeron sistemas enteros Antes de que los siervos guerreros del didacta se alzaran Claro, es que se nos vende a los humanos de... Esta venció por fin a los humanos Después de milenios Su sentencia fue severa No teníamos forma de saber que los Forerunner no eran vuestro único enemigo La humanidad no se estaba expandiendo Estaba huyendo Debilitados por el conflicto No fuimos rivales para el parásito que os perseguía Los Forerunner trazaron planes para un último gran viaje Pero el didacta se negó a ceder nuestro manto de responsabilidad Salvaría toda la vida de la galaxia A un precio En la búsqueda de trascendencia de los Forerunner El compositor debía tender un puente entre los reinos orgánicos y digitales Nos habría hecho inmortales Por un tiempo parecían así Pero luego fue mal Las personalidades almacenadas se fragmentaron Y nuestros intentos por devolverlas a estados biológicos Solo crearon abominaciones Esas cuestiones morales escapaban de la atención del didacta Los Flat solo asimilaban tejido vivo El compositor proporcionaría al didacta su solución Y su venganza Los Prometeos Son humanos, tío Son humanos Flipa, colega Eran solo el principio Él habría codificado a toda tu raza Si no le hubiésemos retirado la custodia del compositor Y lo hubiésemos aprisionado aquí Reclamador Cuando catalogué a la humanidad para la repoblación Oculté al didacta las semillas Semillas que provocarían un hecho Tu evolución física Tu evolución física Flipa, tío Tu piel de combate Hasta tu ayudante, Cortana De miles de vidas de planificación Eres la culminación de miles de vidas de planificación ¿Planificación de qué? Nos ha encontrado Aún en la muerte Siguen prometiéndose Querido didacta Reclamador El canto genético que introduce en ti Contiene muchos dones Incluida la inmunidad al compositor Pero ha de desbloquearse ¿Cómo? Renuncia a tu contacto, esencia Es necesario acelerar tu viaje evolutivo ¿Podré derrotar al didacta sin eso? No Pues hazlo Ya verás Prepárate Mala bestia Si ya es un bestiarraco Si ya es un bestiarraco de normal Ya está Tampoco fue para tanto ¿Qué pasa? Vale, vale Te cojo, te cojo Venga, Cortana ¿Cómo salimos de aquí? Vale Dame un minuto Dame un maldito minuto Asómate, cabrón Venga, que no tienes escudo Asómate Hijo de puta ¿Cómo te regeneras, eh, cabrón? Venga, vamos Hijo de puta que eres, tío Hijo de puta que eres Voy a ir a por ti, cabrón Voy a ir a por ti Te voy a fundir Venga, escudo abajo ¡No, no, 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 Cosa mala Hostia, es que este es muy troll Tío Muérete Pero tío ¿Lo estás diciendo en serio? Joder, joder, joder No puedo, tío, no puedo Es que está ahí puesto en medio, tío No me da tiempo Tengo que eliminar a los de atrás, tío Venga, escudo, vale, tío Necesitaba un poco más de potencia de fuego, solo eso, tío Bueno, aquí Lo estoy haciendo muy mal, lo estoy haciendo muy mal Me lo estoy haciendo, fatal no Lo siguiente, muy mal, muy mal Joder Oye, tío ¿Queréis? Vale, tranquilidad Es que en realidad los que me Los que me joden son estos, tío Son los pequeños Vale Bien, ya tengo munición En realidad los que me hacían pupita eran estos, tío Bueno, a ver ¿Qué tengo por aquí? Perfecto Vale Vamos Ode, joder Costó más de lo esperado Estos son ascensores, tío Jefe, ¿qué ha pasado? Tus biolecturas están muy alteradas Es una larga historia Pero sé lo que busca el directo Conozco esa parte La bibliotecaria me informó cuando me sacó del sistema Pero lo que no sé es lo que te hizo a ti Va a parecer Me hizo evolucionar, según ella Joder ¿Y esto? ¿Y ahora qué hago, tío? Por aquí no me deja pasar, tío Tengo que tirarme abajo ¿Sí? Vale Uf, menos mal que traía el cohete, tío Las mochilas-cohetes Si no, vale Venga Portal Vamos Bueno, esto tiene aquí una La gravedad de la situación Yo tengo que ir, tío Cierra 1-1-7 ¿Cuál es la situación? ¿Me están dando bien aquí arriba? ¿Pueden disparar al pozo gravitatorio? Negativo Con tanto tráfico aéreo alrededor Nos haría imposible fijar el blanco Capitán ¿Y si podemos avistar el blanco con el localizador? Claro, tío Ya lo hicimos antes Venga Mando táctico Busca coordenadas de algún punto con línea de visión Vale A ver, danos algún punto Anda Hostia, lo que hay aquí Hostia, lo que hay aquí Madre, tío Pero si aquí hay de todo Tanques Gos Y todo disparándome a mí, por cierto Bueno, ¿qué? ¿Dónde hay? Mira, mira, mira Mira qué manera de tirarme de todo, tío Bueno, ¿y qué? Venga Voy a coger este ghost Por aquí olvídate, ¿no? Vale A ver si podemos pasar rápido, tío Quita, 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 Spartan Quita, quita, quita Oye, tío Estamos bloqueados Jefe Baja y haya el modo de destruir ese escudo Hostia, no me jodas En serio En caso de vosotros, mogollón Vale, están aquí arriba Hostia, hostia, hostia Pedrín Hostia Pedrín Venga Hay aquí un par de escudos Hay aquí un par de Vale, tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la otra zona Aquí está este escudo protegiendo a esta especie de generador No, no podemos darle Vale, ahí le dimos Bueno, gente, os pido disculpas Porque más a toda la capturadora Ya sabéis cosas que pasan Y bueno, tenemos que destruir estos Nodos de energía Para que la barrera caiga Pero es que me jode Porque voy a gastar mogollón de munición Vale O no No, no, no Ni de coña Ya te lo digo, tío Ni de coña me bajo yo por ahí Uh, uh, uh Lo que hay aquí, tío Objetivo 160 metros Eh, eh, eh Hay un tanque ahí abajo, tío Oh, y hay otro aquí de ellos Venga Me la juego Me la juego Me la juego Venga, móntate ahí ¿No puedo montarme? Ah, sí, sí, sí Vale, vale Hostia, 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 hostia Venga Vale Bien Bien Estoy a toque Estoy jodidísimo Hostia, hostia Pero, tío Muévete, loco Dale, dale Master Chief Vale Venga, 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 venga Uh, uh, uh Qué campeones Ahora qué Las tornas cambiaron, eh Uh, qué guay, chaval No hay ningún tanque más por ahí Para darle Joder Je, 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 je Vaya Y ahora parece que no Venga Parece que pasaron un poco de miedito, eh Venga Vale, uh, guay No hay blindados, tío Genial 130 metros Voy a llevar esto puesto Voy a llevar aquí los pepinos puestos Por si acaso Infinity En el pozo gravitatorio Pues dad al maldito blanco Para que podamos salir de aquí Ya lo has oído, jefe Apunta al blanco Pues señores Va por ustedes Sí señor Genial La Infinity Ya puede salir de aquí, tío Genial Vale Ya estamos fuera Sí señor La Infinity La Infinity no puede aguantar tanta violencia Otra vez no Esto ya no es por nosotros Ni por la nave Señor Ya hemos visto de qué es capaz el didacta Si lo dejamos marchar de este mundo La humanidad peligrará Mira Entiendo lo que crees Haber visto ¿Crees? Con el debido respeto, señor Sé lo que he visto Y con el debido respeto a ti, soldado No pienso poner en peligro mi nave Como consecuencia de las alucinaciones De un viejo Spartan Y su IA averiada Sin vergüenza Con todo lo que hizo el jefe maestro Y si tiene razón Navegación En cuanto se confirme el sellado Quiero una ruta hacia la estación Karinae Comunicación Prepara una baliza No permití que te vayas Tranquila No quería No quería hacer eso Comandante Lasky En cumplimiento del artículo 55 Del reglamento 12-145-72 De la UNF Te ordeno que extraigas ese chip de datos de la IA Y lo retires definitivamente No quiero No quieres que yo Extrae el chip ya, comandante Por favor No quiero Dame Ese chip Hay que detener al didacta Si no lo hace usted Lo haré yo Ay Con un par de pelotas Renuncia A la IA Es una orden No señor Teniente Arresta a ese hombre A ver si lo arresta Arrestalo Capitán Comunica a la tierra Que se acercan problemas Cortana y yo haremos Lo que podamos aquí A ver quién lo para Loco Páralo tú Grande Páralo tú Capitán Vaya grande Reclamador Qué grande El jefe maestro Tío Joder Mira tío Brutal Tío Brutal Es la polla Chaval Vaya grande Tío La peña Que va diciendo Buf Me tengo que parar a este Puedo darte más de 40.000 razones Por las que sé que ese sol no es real Lo sé porque el efecto Rayleigh del emisor Es desproporcionado con respecto a su tamaño aparente Lo sé porque su ciclo estelar es más simétrico que el de una estrella de verdad Pero a pesar de todo Nunca sabré si tiene un aspecto real Si da la sensación de ser real Antes de que acabe todo Prométeme que averiguarás quién de nosotros es la máquina ¿Y cuál es tu plan? La Infinity ha seguido a la nave del Didacta A una estructura de atraque al sureste de aquí Bajaremos en cuanto la Infinity salga Verás, me han enviado aquí con la orden de impedir que te marches Por si ya te habías ido Tomé la precaución de solicitar un Pelican Equipado para una persecución de combate Claro Ruego a Dios que estés equivocado sobre ese Forerunner O lo que quiera que sea, jefe Pero por si no lo estás Y jefe Buena suerte A los dos Buen hombre, tío Estelansky Vamos, jefe Dale un paseo a una chica Es brutal, tío Es brutal, 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 tío La historia es la polla, tío Es que es el rollo, el rollo Cortana, jefe maestro Es exageradamente bueno, tío El didacta usó este compositor Para crear prometeos con humanos ancestrales Si quiere concluir el trabajo Tendrá que encontrarlo Nuestra mejor opción para detenerlo Es hacer que se quede en Requiem Ojalá que las que nos catimara con ese Pelican Buenas ¿Qué pasa, loco? Detén al didacta Así da gusto, eh Venga, cuadrarse Todo Dios aquí Guárdate Mierda de salvados Guardaos Justo a tiempo, jefe Esto es un auténtico desastre, tío Atención, tripulaciones Todas las claves de gran agencia O cogerión Deben aceptarse para el ratito Como mola, tío Atención todos Último aviso Vale Para coger el DMR Y prepárense para la salida a la mediana Cañón electromagnético DMR ¿Sí? Tranqui, loco Tranqui, loco DMR No, voy a llevar la ametralladora Fusil Aquí hay más munición Pues bueno Venga, vamos al Pelican Iniciando diagnósticos previos al vuelo Autocañón frontal Bien Retas laterales Bien Motores principales Bien Bien, dale Impulsores auxiliares Bien Vale Ajustando De nuevo En la brecha Puede pasar un buen rato Hasta el próximo vuelo a casa Lo sabes, ¿no? Nos irá bien Nos irá De puta madre Pues bueno Pues bueno gente Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy En serio Como ya os he dicho más veces Como novato en esta saga Me está dejando verdaderamente flipado el juego Que da la relación entre Cortana Y el jefe maestro Esa frase de Prometeme que si hay quien descubrirá que tienes una máquina Más máquinas que lo tuvo yo Es brutal Es la leche En serio Es genial Esa relación Que tienen Cortana y el jefe maestro Es casi la relación más humana Que tiene con La relación más humana que tiene la tiene con una máquina Es algo increíble De verdad Es algo más que un shooter Y estoy seguro que jugaré todos los anteriores Porque quiero pillar cada fleco Cada punto de la historia Porque merece muchísimo la pena Un verdadero placer Traeros otro capítulo de Halo 4 Halo 4 Y lo dicho Like y favorito si os gustó Y yo voy a seguir grabando Porque quiero saber más de esta genial historia Un saludo Cuidaos Paz